Música Hola chicas Aquí si voy, ya me bebéis con la misma indumentaria Aunque me beberéis muchas veces con esta indumentaria Porque ya os he comentado que es De los modelos que me he comprado para estar en casa Este me he comprado en dos colores o algo así Y son comodísimos, suavísimos Tienen marca corta que yo estoy mucho más cómoda Porque aquí hace buen tiempo Y si no me pongo una chaquetilla encima o lo que sea Entonces bueno, pero hoy os quiero decir que es el mismo día Y ya que estaba y que estaba como en racha Y que últimamente llevo como un poquito desganada No porque no quiera haceros vídeos Y me quiere ir de vosotras Sino porque yo, propiamente yo No he estado muy pintona En fin, como que no tenía yo Muchas ganas de hacer absolutamente nada Por no hacer ni he leído Quiero decir que todo lo que os enseñe de lecturas Va a ser lo de lo que eso Que no va a ser hoy el vídeo Hoy va a ser un book haul Me parece que se llama O sea, una compra de libros Entonces os los voy a enseñar Y ya tenemos para el próximo viernes también He comprado bastantes libros Y os tengo que enseñar la librería de pendientes O sea, eso quiere decir que no voy a volver a comprar ya más libros Ya sé que lo he dicho en varias ocasiones Pero en este caso no quiero comprarlos Porque tengo muchísimos pendientes Porque hay que ahorrar que las cosas Ya sabéis como se están poniendo No para mí, sino para todo el mundo Por el motivo que sea Que yo en esos temas no entro Y entonces os voy a enseñar los que compré Estos les compré Creo que fueron en el... Estos me los han traído Les he pedido Unos les he comprado Y otros los he pedido Había oído unas buenísimas reseñas sobre ellos Y dije, yo esos los tengo que leer Porque yo no soy una lectora Por ejemplo, hay gente Que es, yo leo ensayo Yo leo novela Yo leo histórica Yo leo etcétera, etcétera, etcétera Yo no, yo soy variable O sea, lo que menos leo es ensayo Porque no me gusta demasiado Me parece que son cosas un poco... Que yo no... Que no, que yo la lectura La considero que es una cosa Aparte de que te dé un poquito de cultura Un poquito de todo lo que vosotras queráis Para mí es una satisfacción y un goce Y entonces, me gusta leer cosas que me gusten Y cosas que no me gustan O que me requieran Que ponga una atención grandísima en ello Pues no me merecen la pena Y como no me merecen la pena Pues no lo leo Bueno, Tomás Uy, Tomás Tomás es como se llama el autor De Tomás Harvey Que no sé si he leído algo No he leído nada Me compré Lejos del mundano, el ruido Que este le recomendó A ver, es que hoy no sé cómo está la luz Un poco rara Este le recomendó muchísimo Ay, ¿cómo se llama esta? Cumbres clásicas me parece que se llama No sé si se llama María Ella no sé cómo se llama Bueno, es una chica que tiene unos gustos Que son bastante afines a los míos Entonces, le recomendó Y yo le quise leer También recomendó este De tras la máscara Un doméstico noir victoriano De Luisa May Scott Que es la de Mujercitas Si no me equivoco Es una edición ilustrada Y dice La joven y recatada Jeanne Muir Llega a la aristocrática Mansión de los Coventry Para trabajar como institutiz Gracias a su astucia Y multipensabilidad Tras solo una jornada de trabajo Consigue ganarse el afecto De la señora Su hija Bella El hijo menor Edward Y de Sir John El anciano Y acaudalado tío No ocurre lo mismo Con el hermano mayor Y Lucía su prima Quienes desconfían De la institutiz Y comienzan a espiar Sus pasos Pero como ella Es una superviviente Su objetivo es asegurarse Un esposo con riqueza Y posición Y no dudará En utilizar Todas las armas femeninas A su alcance Como máscaras Tras las que ocultarse Para alcanzar Sus objetivos Bueno Dicen que es una joya olvidada De Luisa May Scott Es un retrato De las heroínas pasínimas Y nos regala Una anti-heroína Una mujer fuerte Inteligente Y no siempre buena Una guerra contra el mundo Donde el hombre Ostenta todo el poder Bueno Pues Tras la máscara Rompe con el ideal De la mujer Digamos sumisa Donde Donde El hombre Ostentaba todo el papel O sea que se puede decir Que es un precursor De las novelas feministas No os he dicho De que va este otro Que ahora mismo os lo digo Es una muchacha Con una sonrisa De las que sugieren Que los corazones Son cosas que se pierden Y se ganan Hereda A la muerte de su tío La mayor granja De un pueblo Tres hombres Rondan a estas jóvenes Propietaria Que sin duda Está en situación De elegir Bueno Pues nos cuenta ahora Los que la rondan Y la historia Y en qué va a terminar Todo esto No os lo voy a leer Tan largo Porque viene una reseña Una sinosis muy extensa Luego Cogí yo por mi cuenta No Luego también compré Las confesiones Del señor Harrison También recomendado Por la misma Voutuber Y dice que al terminar Su formación en el hospital El joven Harrison Acepta un puesto de ayudante De médico rural De un médico rural De la pequeña ciudad Yo no lo llamaría Pueblo de Ducombe Le parecerá a usted Un dato estadístico Curioso Le dice el mentor Al llegar Pero cinco De seis cabezas De familia De cierto rango En Ducombe Son mujeres Tenemos un gran número De viudas Y solteronas ricas A decir verdad Querido señor Que usted y yo Somos casi los únicos Caballeros Bueno Luego sigue contando Más cosillas Pero pues nada Si os ha gustado Podéis Ya os contaré La reseña Si me ha gustado Aunque estoy segura De que no me van A defraudar Luego compré este Porque le vi en la tienda Que es el que ha escrito El último que ha escrito Nieve Serrero Que es el joyero De la reina Y entonces dice Que son fieles guardadas Dice que las joyas No solo son fieles Guardianas Del paso del tiempo Sino que también Ocultan Grandes secretos De amor Y desamor De quienes las han llevado En estas páginas Se da una visión Diferente y original De Virginia De Victoria De Victoria Eugenia De Battenberg La última reina española Antes de la segunda república Y nos va contando Pues sobre el joyero De la reina Pues cosas Me pareció súper interesante A mí estos libros Me gustan muchísimo Luego otro día Que estuve en Salamanca Con José Compré En la librería De La Latina De Beatriz Galindo Que es muy recomendada Siempre esta librería Por Raquel De la PCA de Raquel A la que os guste leer Os la recomiendo Muchísimo también Y compré dos Que no había oído Hablar nunca de ellas Porque bueno Dije bueno Estoy en Salamanca Voy a ir a esta librería Digo ya a ver Que me recomienda La dueña Y me recomendó La biblioteca de París De Janet Slade Y Charles Y Anhelo de raíces Y os cuento Valvarte del acontecimiento Y su anónimo De la libertad De ideas Desde su fundación Hace un siglo La biblioteca americana De París Se convirtió En una de las escasas Ventanas abiertas A la cultura Durante la operación Alemana En la segunda guerra mundial Gracias a la heroica Labor de las personas Que allí trabajaron La prestigiosa institución Nunca llegó a cerrar Sus puertas Y sus fondos Siguieron circulando Pese a las prohibiciones De los jefes nazis Veréis cambios de luz Porque entráis Al el sol En esta contivante novela Janet Slade Es que es Lien Charles Como se diga Te construye Esta página desconocida Del pasado Con un relato Que pone de relieve La valor de unas mujeres Que lo arriesgaron Todo Por proteger El incalculable Acervo De una ciudad Sin perecería Bueno Y luego te cuenta Que Odile Schubert Acaba de hacer realidad Su sueño Por fin ha conseguido El empleo Que tanta ansiaba En la biblioteca Un lugar frecuentado Antaño Por grandes escritorios En cuyas salas Se preserva Una de las mayores Colecciones De literatura universal Pero la guerra Lo cambia todo Y de esto va Y este otro libro Anhelo de raíces Que también me lo Me lo recomendó Muchísimo Ella dice En aquel primer fin de semana Establecí el rito De la cena Cuando me sentaba En la mesa Tenía que haber flores Debía de haber Una botella de vino Y que la mesa Estuviera puesta Con esmero Como por el mejor sirviente Un libro abierto Para poder leer El equivalente A la conversación Civilizada Para un solitario Todo estaba preparado Como para recibir A un invitado Y el invitado De la casa Iba a ser yo Pues este Me lo recomendó Muchísimo Me dijo Que era un libro Delicioso Así con estas palabras Y ya os contaré Que tal me va Y por último Tengo aquí Otros 4 o 5 libros Ya os digo Que con esto Ya tengo Para media vida También son libros Muy recomendados Eh Mira Les voy a sacar todos Porque si no Voy a estar haciendo Rindo para arriba Y para abajo Y eso Pues no me apetece nada Son Recomendados También Me lo recomendó Un No sé si fue en Salamanca Este O donde fue Bueno Me da lo mismo Y este es El primero de todos ellos Es Los europeos Que dice Es una impresionante Tan divertido Como sabio Su maravillosa descripción De la creación de Europa Tiene hoy una cualidad Casi utópica Fíjese sobresaliente Nos acerca Tanto a la historia remota Que sentimos sus latidos Los europeos Es la historia apasionante Del nacimiento De la cultura compartida De nuestro continente En el siglo XIX Contada a través De un maravilloso Y extraño Triángulo amoroso Formado por el gran Escrito ruso Iván Turguenev Pauline Viardot De origen español Una de las cantantes De ópera más famosas Del mundo Y su marido Luis Viardot Hispanista francés Y gran experto En arte Estos tres apasionados Y ambiciosos Estuvieron En el centro Del intercambio Artístico europeo Cerca de figuras Como Delacroix Berlioz Chopin Les Schumann Hugo Víctor Hugo Dickens Flaubert Y Dostoyevsky Que se abrían paso A través de una cultura Próspera Y genuinamente cosmopolita Pues bueno Veremos Es un buen tocho La verdad Pero me apetecía mucho Luego había escuchado Que habían sacado Otro libro De cosas curiosas De Madrid Y este es Crónicas Crónicas Del Madrid secreto Que son pues hechos Que no son tan conocidos Como Algunas anécdotas Que se conocen De por qué Cibel es una grandiosa Pagana de origen Tracio Acabó convirtiéndose En una figura Emblemática De Madrid ¿Cuál es la conexión Entre el gran Leonardo da Vinci Y esta ciudad? ¿Qué importancia Tuvo la capital española En la legada Del hombre a la luna? Pues todas estas cositas Nos las resuelven Aquí Luego también tenía Ganas de leer A Agatha A MC Vitton Que ha hecho Una serie de novelas Tipo Agatha Christie Y se llama Agatha Rising Y La Kicheletal Este es el primero De los que ha escrito Me parece que ha escrito Dos o tres O dos seguros Que están en la calle Y otro está a punto de llegar Y bueno Pues voy a leer el primero A ver qué me parece Pues este un poco más De entretenimiento Y cuando no quiera yo Leer cosas tan espesas Y luego Por último Tengo este Que también Fue muy recomendado Que es La Casa Eterna Este me lo recomendó El mismo de la librería Que es sobre La saga de la revolución rusa Proyectada por el visionario Arquitecto Boris Lofane Inaugurada en 1931 La Casa del Gobierno Es un colosal edificio De más de 500 apartamentos Que se alza a la orilla Del río Moscova Delante del Kremlin Destinado en origen A alojar a los principales Dirigentes E intelectuales soviéticos Y a sus familias Jure Sleckine Rastrea la historia De los devotos ideólogos De la causa bolchevique Que gobernaron la URSS Y terminaron convirtiéndose En víctimas De las purgas estalinistas Pues bueno Un poco de la historia rusa Viene ilustrado Es otro buen tocho Y bueno Pues hasta aquí Os puedo enseñar Todos los libros Que he comprado Y pro Hasta que no Tenga leídos Más de la mitad Bueno De hecho Ya os he dicho Que no Tengo muchísimos Que me apetece mucho leer Pero vamos Parece que ahora Me ha dado por comprar los libros Y no los leo Ya os digo Llevo unas semanas Sin leer por lo menos Y mira Ya que estoy Os voy a enseñar Que tengo una gran ilusión De hacer el árbol Genealogico de mi familia Entonces me puse en contacto Con una persona que tenía Y de uno de mis apellidos Tengo aquí todo lo que ella había conseguido Que es mucha parte De mi primer apellido López Entonces bueno Me compré El mismo día Que fui a visitarla Compré un disco duro Para traerme toda la información Una tontería Pero os lo cuento Ya os contaré Como me va yendo el tema Aunque madre mía La de proyectos Que me estoy metiendo Que no voy a llegar A ninguna parte De verdad De verdad Así que bueno Pues estas todas Han sido mis compritas De libros Y ahora os tendré Que hacer reseña Porque tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Once, doce Trece, catorce Quince libros Que he leído En la última parte Del verano Y comienzo del otoño Y ya os contaré Todo lo que me han parecido Bueno pues Espero que os haya gustado Os haya entretenido Y nos vemos como siempre En un prisumio vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!